Pero bueno amigos, ¿qué hay de vosotros? Pues sí, comenzamos una nueva semana aquí en Assassin's Creed Odyssey, aunque me hubiera gustado hacerlo con más tiempo, pero aún sí que disponemos de él para que puedas conseguir completar todas las novedades de esta semana. Una vez más, como cada martes, tenemos nuevos retos para completar como nuevas recompensas para recoger que hoy vamos a hablar de todas. Así que os voy a dejar con los mejores tips y consejos para que consigas todo el oricalco disponible para esta semana. Bienvenidos al show de videojuegos, soy Ray Snake Eyes. Eh, este edificio tiene material precursor. Escritura arcaica, esto es increíble. ¡Ah! Joder, qué susto, pero si son culos y desnudos. Joder, avísame antes. Ok amigos, os propongo la siguiente oferta de Waka para que podáis conseguir juegos más baratos gracias a su plan Renove, que si estáis interesados es muy fácil sacar provecho de él. Escríbeles por lo tanto un email a planrenove.com y les comentéis los juegos que queréis intercambiar siendo de esta última generación de consolas. Ellos te responderán con el descuento que te harán en tu próxima compra y para enviarles precisamente esos juegos que no vas a utilizar podéis hacerlo gratis desde cualquier oficina de correos. Cuando los hayan recibido podréis adquirir nuevos juegos con este descuento obtenido. ¡Oh, oh! Pues tengo nuevas novedades que contaros como siempre. Ya está disponible el nuevo evento épico semanal y toca esta vez un barco, además ateniense, que si nos fijamos va a ser el quinto, repartiéndose en dos piratas, dos atenienses y un barco espartano. Así que para el siguiente evento de barco épico ya sabéis que es lo que toca, ¿no? Pues sí, el barco volador. ¡Eso es! Ok, os voy a contar una cosa que me acabo de enterar y a lo mejor ya lo sabíais, pero en PlayStation 4, si nos dirigimos a la pestaña de Assassin's Creed Odyssey, en el apartado de información general, si investigamos bien podremos ver en los eventos, que anuncian los precisamente llamados eventos épicos, donde nos muestran el evento actual y el siguiente que como era de esperar, se trata de un mercenario. En este caso, la siguiente semana, nos va a tocar luchar contra Policasta, la despechada, a que tiene título de película porno. Bien, pues si vamos al tablón de nuestro barco o centro de ciudad, ya tendremos la misión diaria, semanal y el evento épico especial. En este caso, como dijimos, se trata de un barco ateniense. Su nombre es Gloria de la Ley, y fue un barco construido tras las órdenes de Temístocles. Lo encontraremos, por tanto, en el sur de Mesenia y Laconia. Y además, estuvo justamente ubicado como también pasó con el barco pirata de Nympha de las Sombras. Se trata de un trirreme acompañado por otros dos trirremes más piratas. Como sabéis, nada destacable en la batalla, ya que son iguales que las anteriores. Directamente ir a embestirle para así ganar tiempo, y empezar la batalla haciéndole daño al navío. Y por supuesto, no dejes de cebarte con él y de lanzarle flechas o jabalinas. Como siempre, tener un poco de precaución con los otros dos barcos, pero si es que vais directamente a por él, enseguida sucumbirá. Saber que no es obligatorio derrotar a los otros dos barcos que le siguen, pero ya que estamos, os lo recomiendo que lo hagáis si es que tenéis algún contrato activado que lo requiera, y así, por lo tanto, ganar más recursos. Tras derrotar el barco, ya sabéis que podéis hacerlo envistiéndolo o incluso saqueándolo. Cualquiera de las dos es permitida, y conseguiremos 40 oricalcos, y sobre todo su diseño legendario, como es el de este barco, llamado Gloria de la Ley, que además, el mascarón que tiene es de un búho, muy característico de los atenienses, y que si habéis comprado su mascarón en la tienda de Sargón hace meses, podremos de hecho simular, o más bien recrear el navío de la Gloria de la Ley a la perfección, añadiendole además todos los recursos, como son las velas, el mascarón, y utilizando tripulantes atenienses. Ahora sí que me ha quedado calcado. Como siempre, no pueden faltar los bugs que hacen que mis lugartenientes sean igual de paraditos que yo, y prefieran estar sin hacer nada ahí subiditos, y mirando cómo se pelean todos. Bien, os informo que ya está para jugar gratuitamente la tercera misión de las historias perdidas de Grecia. Como siempre, en estos últimos días, subiré la misión comentada con las diferentes posibilidades, y comentaremos qué tal estuvo. Para localizar esta misión que activa a las demás, la encontraremos en la región de Élide, y como veis, ahora los iconos de estas misiones son representados con una exclamación de color azul. La primera misión que compone estas misiones se llamarán La Medida del Hombre, pero realmente este episodio se llama La Efigie de la Fe, que por cierto, al completarla, podréis conseguir su trofeo correspondiente. ¿Ok? De momento habrá que esperar a otras semanas para luchar contra Arges el Cíclope, o las siguientes misiones de las historias perdidas de Grecia. Vale, y ahora vamos con el peso pesado, como es la misión semanal, que esta vez es un poco más complicada, pero que si sigues mis consejos, acabarás completándola en menos de una hora. Ya lo verás. No es tan difícil como aparenta ser. Volvemos esta vez con los requisitos, como ya sucedieron hace unas semanas, donde nos van a solicitar a acabar con ciertas unidades espartanas, como es matar 5 hoplitas, 20 brutos y 3 líderes, siendo todos espartanos. Vale, reconozco que suena rollo y tedioso, pero vas a ver cómo es muy fácil. De hecho, la mejor forma es precisamente ir por orden, o más bien centrándonos en cada unidad sin descuidar a las demás. Me explico por qué suena raro. Como nos han pedido eliminar a muchos brutos, que no es que sea un tipo de enemigo muy complicado de ver, existe un lugar donde abundan muchos de ellos, y aparte son muy fácil de localizar. Por eso haremos el siguiente recorrido. Vale, visualizando el mapa, podemos determinar las regiones que tengamos dominadas por Esparta. En mi caso fue esta, y lo que haremos es visitar un fuerte de gran nivel o de gran envergadura. Para determinar si un fuerte es grande, o por así decirlo, complicado, debemos fijarnos bien que, como requisitos, exista el siguiente como es el eliminar al Polemarca del lugar. Ahí seguro que nos vamos a encontrar con una gran variedad de enemigos. Y así fue. Para empezar, los Oplitas no nos van a pedir matar a muchos, y suelen haber en estos lugares. Son los que tienen precisamente una cresta, que se parecen más bien a un pavo real. Igualmente, si tenéis dudas, que ya os digo que es muy fácil saber cómo son, porque son todos iguales, y de esta forma, además, podéis utilizar a Ícaro para escanearlos. A acabar con todos ellos, que además la mayoría suelen ser capitanes, o incluso también el propio Polemarca del lugar. Y ya que estáis ahí, buscar también si hay brutos por la zona. Venga, anda tonto, no te enfades. Amigos, si podéis, arrasar ese fuerte para bajar el poder de la nación casi al mínimo, para que así sea vulnerable. Seguro que con uno o dos fuertes eliminando a todos los guardias y quemando suministros, lo habremos conseguido con facilidad. También te aconsejo que hasta aunque parezcas suicida, dejes que den la alarma, o dala tú mismo, porque gracias a ello, en muchos casos aparecerán brutos. Seguro que os habéis hartado de verlos. Una vez hayamos debilitado la región, visitar el campamento espartano, y asesinar al hoplita y bruto que haya por ese lugar. Seguro que llegando hasta aquí, habéis eliminado a los cinco hoplitas, y más o menos la mitad, o una cantidad considerable, de brutos. Inmediatamente viajar hasta el estandarte ateniense de color azul, y comenzar la batalla de conquista. Os recomiendo nada más empezar a entrar en el modo fotografía, y curiosear por el entorno para así no perder tiempo, a todos los enemigos para así ver cuántos brutos hay, incluso hoplita si es que aún te quedan por matar. Como veis está plagado de ellos. Yo mate directamente en una sola batalla de conquista, hasta 15 brutos. Es muy fácil, buscarlos por el campo de batalla, y directamente irá por ellos. Seguramente que muchos de los capitanes que hay que derrotar, son brutos y hoplitas. La mala noticia, relativamente, es que no viene el indicador de la misión, en la pantalla del juego. Y así por lo tanto saber el recuento que lleváis. Pero si pausáis el juego, podéis verlo cuando queráis. Terminando esta batalla de conquista, estoy casi seguro, que ya habréis terminado con los dos objetivos, de los tres que nos han solicitado. Y por supuesto, antes de matar al último soldado para ganar la batalla, activa el potenciador de experiencia y dinero, para así ganar un 25% más. Ok, ya solo nos quedan los tres líderes espartanos. Yo siempre os recomiendo, que cuando estéis explorando por el mapa, nunca los matéis, para precisamente guardarlos, para este tipo de contratos. Y así por lo tanto no sea más fácil, y no volverte loco en buscar, y volver a conquistar un territorio, para que vuelvan a aparecer. Por lo tanto, simplemente busca las regiones espartanas, donde el líder esté vivo, y directamente infíltrate donde él esté. Y a modo de terrorista francotirador, incluso utilizando las flechas fantasma de Artemisa o Depredadora, los eliminas de un flechazo, desde la distancia. Y se acabó. También no te olvides de activar el potenciador, que hará que ganemos una gran cantidad de experiencia, y por lo tanto los 40 oricalcos. Esta semana en la tienda de Sargón, en Oikos Olímpica, tendremos un objeto legendario por 80 unidades. Y se tratan de tripulantes, concretamente pertenecientes al Robopack, del inframundo naval. Ya sería por lo tanto, el segundo elemento que conseguiremos, porque ya obtuvimos previamente el diseño del barco, y ahora esto. Así que únicamente nos quedaría conseguir el mascarón. Claro, y hablando de Robopacks, ya está disponible como nuevo micropago, los dos nuevos paquetes como es el Celestial, y el Celestial Naval, que es este. Y en cuanto a la armadura que viene, su bonificador especial me pareció bastante bueno, ya que ganarás un 50% de un segmento de adrenalina, al utilizar habilidades de asesinato, pero que aún así ni loco pago dinero por ello. El paquete naval será este otro, y si es que te ha gustado, pues tendréis que pasar por caja. Los tripulantes molan, son buena gente. Les sale un humillo negro como si atufaran a mierda, y no se les ve la cara. O bueno, sí, este está súper dormido. En cambio, este otro me recordó al meme, ese de cuando te vas a despedir, deseando buenas noches para irte a dormir a tu habitación. Pero en realidad, vas a estar jugando toda la noche a la Playstation. Tenéis para descargar también en Ubisoft Club, un arco a cambio de unidades de Ubisoft Club, que realmente no es que sea un gran arco. Pero si te gustó Origins, seguro que su nombre os va a resultar familiar. De hecho, en su cuenta oficial de Assassin's Creed, confirmaron que hacían memes con él, y que su nombre es algo que para mí, aborrecí en Origins. Vale, pues como resulta que me sobraron un par de unidades de Ori Calco, porque fui un buen chico, y realicé todas las misiones diarias y etcétera, pues estuve probando suerte con los regalos olímpicos. Y lo típico. Pues sí, me salió un artículo legendario. Otra vez estoy contento. ¡Yi, yi! Como es las velas del paquete naval de Odiseo. Si os han tocado más cosas legendarias en la tienda de Sargón, hacérmelas saber por favor en Twitter, y etiquetarme en Ray Snake Eyes, que es mi cuenta personal. Así iré publicando vuestros logros en futuros vídeos para que la gente conozca vuestras recompensas. Vale, mercenarios, estas han sido todas las novedades que nos esperan esta semana. Nos vemos muy pronto por aquí, y ¡chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!